Noticia de último minuto, Babo de Cártel de Santa expone a Roberto Martínez. ¿Qué onda héroes? Los saluda Mr. Tendencias, recuerden que mi misión es mantenerlos informados, minuto a minuto. Héroes, como todos ustedes saben, Roberto Martínez se dedica a grabar podcasts y entrevistas en sus distintas redes sociales. Gracias a eso, ha logrado ganar gran popularidad en el mundo de las redes sociales. Pero recientemente ocurrió algo bastante raro. Recordemos que, como Roberto Martínez habla de manera libre durante varios minutos o varias horas, es obvio que en ese lapso de tiempo tocan diversos temas. Temas comunes, pero también han llegado a tocar temas bastante sensibles y bastante polémicos. Pero como al fin de cuentas es una plática, tal vez en ciertos momentos no se llegue a analizar si la conversación que se está teniendo es apta hacerla o no para redes sociales. Cualquiera se puede llegar a equivocar cuando se hace un contenido con tan larga duración. Y es que, al parecer, Roberto Martínez, en un podcast en donde tuvo de invitado a Adrián Marcelo, ellos estaban platicando de una forma muy normal. Roberto Martínez le mencionó a Adrián Marcelo que le ha dejado mensajes a Babo, pero que él no se toma el rechazo de manera personal, dando a entender de qué le escribió al Babo, pero sin obtener respuesta de la invitación a su podcast. Arma una conversión chida, güey. Ya no va a querer venir el Babo, cabrón. Pues, güey, el Babo también de invitación abierta, ya le ha mandado mensajes, güey. Todos quisieran tener a Babo en su espacio, güey. Pero pues yo no me tomo el rechazo personal, güey. Y, al parecer, este pequeño fragmento de ese podcast le llegó al Babo, el obvio, y decidió exponer esta situación en su cuenta de Instagram. En sus historias de Instagram, Babo publicó este pequeño fragmento en donde Roberto Martínez menciona que le escribió sin obtener respuesta y, posteriormente, muestra una captura de pantalla en conversación con Roberto Martínez en donde le puso recientemente cuál mensaje me mandaste. Y en esa captura se puede apreciar que no hay mensajes anteriores, no existe mensaje alguno en donde Roberto Martínez haya invitado al Babo, dando a entender de que Roberto Martínez estaría mintiendo en este comentario que le dijo a Adrián Marcelo. Usuarios en redes sociales están bastante desconcertados de que Babo haya expuesto de esta manera a Roberto Martínez, pero Babo está en todo su derecho de hacerlo, ya que, al mencionar que no respondió los mensajes, el que da mala imagen en esta situación es Babo. Pero si él ni siquiera ha recibido mensajes de Roberto Martínez, estaría siendo difamado, así que tiene todo el derecho de responderse y de dar réplica ante estos comentarios. Algunas personas están comentando en redes sociales, en especial en Twitter y en TikTok, de que probablemente Roberto Martínez sí le haya enviado mensajes o una invitación a Babo, pero después al darse cuenta de que tal vez no recibió respuesta de manera rápida, decidió eliminar los mensajes y es por eso que actualmente Babo no logra ver ningún tipo de mensaje o invitación de Roberto Martínez. Pero pues no se sabe, Roberto Martínez no ha aclarado esta situación, y por otra parte también se piensa de que tal vez Roberto Martínez no le envió un mensaje por Instagram, sino tal vez a su correo o a algún otro lado, ya que recordemos que Roberto Martínez se toma de manera muy en serio y profesional su podcast, así que probablemente la invitación no la haya hecho de manera informal por Instagram y la haya hecho por otro lado. Solo queda esperar a que Roberto Martínez aclare esta situación, pero como sabemos es una persona bastante pacifista, que le gusta estar bien con toda la gente, así que es muy probable que esta situación se solucione y veamos a Babo en un creativo próximamente, si es que no se tomó tan mal este comentario que hizo Roberto Martínez en ese podcast. Solo queda esperar, Mr. Tendencias. Se despide.